Andalucía Andalucía mantiene el liderazgo en el número de viajeros y las pernoctaciones en el turismo nacional durante el pasado mes de julio. Los 6,6 millones de pernoctaciones suponen el mejor mes de julio de la serie, superando las cifras anteriores a la crisis económica. Además, Andalucía es la comunidad autónoma turística en la que más crecen las pernoctaciones de extranjeros. El grado de ocupación hotelera que se ha alcanzado en julio de media en Andalucía ha sido el 69%, que es el mayor registrado para el mes de julio, como digo, en la serie histórica. Y los ingresos por habitación ocupada han superado los 102 euros de media, casi un 10% más que en julio del año pasado, lo que significa que aumenta el gasto a la vez que aumentan las pernoctaciones, uno de los grandes objetivos que tenemos para este sector desde esta consejería. Málaga ha sido la provincia líder indiscutible entre las ocho provincias andaluzas, con dos millones y medio de pernoctaciones. Por otro lado, Francisco Javier Fernández, consejero de Turismo y Deporte, ha destacado el aumento del 6,8 respecto a julio del año anterior en el número de empleos. Con estos datos, la Consejería de Turismo y Deporte espera que para este año 2016 se alcancen cifras récords. Y teniendo en cuenta que el resto de alojamiento, como los apartamentos turísticos, campings o casas rurales, también están apuntando buenas cifras en Andalucía, especialmente fuera de la temporada alta, pensamos que la previsión de alcanzar los 27 millones de turistas en 2016 se podría conseguir sin problema. Y la lucha contra la estacionalidad está dando sus frutos, lo que para el consejero está redundando en un incremento del empleo en lo que va de año y de una mayor calidad. Por tanto, manteniendo el crecimiento en verano, estamos consiguiendo mejorar con mayor intensidad las cifras turísticas fuera de la temporada alta. Y desde el punto de vista de la distribución de los flujos turísticos en el territorio, también hemos apreciado un cambio significativo en los últimos años. Los alojamientos hoteleros andaluces han recibido en lo que va de año un total de 10,3 millones de vejeros, unos datos que muestran el buen momento por el que está pasando el sector turístico andaluz. Gracias. 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 Gracias.